Así se gana el dinero aquí en Estados Unidos Llega después, mi respeto a este cabrón Hace tomas a él, el cabrón también cuando lo quieran contratar, también hace tomas a él Hacemos de todo un poco aquí, en todo, de todo, de todo Saludos para la raza, saludos para toda mi gente de Honduras Ya tenemos al tío, trabajando No puede Por la repulta que tiene la mujer Aca Con la raza